Fueron los últimos instantes con vida de Diana Sánchez Terrones, de 26 años. Esta cámara de seguridad fue determinante para encontrar su cuerpo y a sus presuntos homicidas. A la joven se le observa el 26 de enero ingresar a esta vivienda de propiedad de su expareja, Daniel Saavedra Espinosa. Llevaba unas bolsas. Pasadas las horas, Saavedra ingresa en esta camioneta al inmueble para retirarse durante la noche en el mismo vehículo. La mujer nunca más volvió a ser vista con vida y desde ese mismo día sus familiares la reportaron como desaparecida. Cometí un error de decirnos que solamente la había visto la chica el día jueves, pues mal día viernes no la había visto, cosa que se desmentía con las cámaras y la información que nosotros ya teníamos. Empezó él a ser nuestro principal sospechoso. Con estos videos en su poder, la policía citó a su expareja a declarar, pero ante su negativa se solicitó una orden de deserraje de su inmueble. Aquí se encontraron rastros de violencia. Había restos de sangre en el lugar, una señal que había habido algo violento en el lugar. El presunto feminicida fue intervenido en alrededores de un grifo en Cajamarca. Tras entrar en contradicciones en sus declaraciones, habría confesado el asesinato. Según la policía, Saavedra Espinosa no habría actuado solo, su ex esposa lo habría ayudado. A uno como autor y a la otra persona como cómplice, como presuntos autores de un delito de feminicidio. El cuerpo de la joven mujer fue encontrado enterrado en una casa de propiedad del acusado, en la zona denominada Suyoscocha. Sus familiares indignados intentaron agredir al detenido durante su traslado a las diligencias de ley. Ambos sospechosos de feminicidio cumplen detención preliminar de 72 horas. Se solicitará prisión preventiva.